Bueno, buenas noches, como hoy el TESMA es deporte, es maravilla, es futbolero. Hoy tenemos un gran amigo aquí de la casa, un exjugador de fútbol, expresario, ísdolo, ísdolo de grandes y chiscos, de todas las familias y todos hemos disfrutado mucho por él, y orgullo colombiano. Con ustedes, el Chicho Cessna. ¿Qué más, mavo? ¿Bien o no? Bien o no, Suso. Bien, pues, eso con todo, así, así. Este man todavía tiene cañaña, bien. Ahora es que tengo. Ahora sí. Chicho, ¿qué más, hombre? ¿A qué te estás dedicando ahora? A vivir bueno, a la familia. ¿A la discapó a los... ¿Eh? ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Te damos micrófono? ¿Ah? ¿Eh? Es que... Es que a vivir bueno y la pelacha... Vamos a vivir juntos, ¿eh? 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 Pero bien, estás pegó, ¿eh? Bueno, y bienvenido, ¿verdad? Al show de su... De Susos Show. Este programa, la hice a muchos, muchos hinchas de Nacional nos habían dicho que no, que ya hay en un isco de nuestro esquís, porque yo no es qué. Y entonces, Cueto, fue muy difícil traerlo del Perú. Sí. Sí. Cueto era muy complicado. Dimos, no, el man es el chicho. ¿Cierto? El man es el chicho. Más fácil, ¿no? Sí, sí, hay que... No, y sí, además fue el que vos no nos cobraba, ¿cierto? Bueno, en este momento estás... Después del fútbol, ¿qué estás haciendo? No, Susos, yo cuando me retiré del fútbol me dediqué a ser un empresario. Tengo varios jugadores. Soy agente avalado por la Federación Colombiana y a su vez directamente por la FIFA. Tengo mi carnet, con ese robo. ¡Qué bien! Bien. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Yo pensé que ibas a ser comentarista. Con esta voz tan melodiosa. Pero vos te imaginas vos con Carlos Antonio. Ah, imagina el programa, dos comentaristas sin pelos en la lengua. Hubiera sido peslado, la sacas del estadio. Hubiera sido bueno. Sí, hubiera sido bueno. Para poderme desquitar de tantas cosas que me dijo. No se puede decir, vea, ¿qué es? Claro. Porque es que ellos a veces asplan y... A veces. Como si fuera muy fácil, pues. No, ellos lo ven muy fácil siempre. Lo que pasa es que de afuera se ve muy fácil siempre. Pero es muy cósmico que uno está ahí con toda la presión y todo el mundo diciendo, ¡Ey, cómo pasas eso, eh! Eso es difícil. Es difícil. Además es jugar con los pies. Se hace mucho más difícil. Ah, sí. A tocar resetearme con él. Te compliqué. Sí. Tengo aquí una llamada de Mauricio Serna. Yo pensé que yo lo tenía aquí. ¿Será tu clon? Mauro, buenas noches. ¿Aló? Sí, hazlo. ¿Con Mauricio Serna? Sí, con él. Sí, era para invitarte al programa. ¿Qué haces allá? Yo te necesito aquí. No, pero ¿cómo es así? Este es un mal disfrazado. Mauro, ¿cómo vas? Bien, bien, gracias a Dios. Bien, bien. ¿Qué has hecho? Bien, bien. Mucho gusto. La pregunta de hoy. ¿Cuál ha sido el futbolista así que vos digas en toda la historia? No, este mal era muy pesado. El peor más tronco. Yo diría que... No vas a decir que el Chicho... No vas a decir que el Chicho... Por favor. Ahí sí nos... Ahí sí ya toca pedirle disculpas al resto del programa. Bueno, en fin. Ese, ese, ese. No es cosa de ustedes. O el más calidoso, que vos digas, este ha sido, pues... Ese sí me puede nombrar a mí. Víctor Hugo Aristizal, el mejor. El mejor entre los grandes. Ah, sí, Aristi, Aristi. Y pues obviamente Chicho, que también es grande nacional. Ah, ahí sí, ahí sí valió la pena. Sí, grave en calidad. No, muchas gracias. Te gusta... Te voy a hacer una invitación. Te vas a poder escoger. Quieres ir al Parque Norte o este jueves, este viernes, a ver a Jeringa en el Teatro Pablo Tobón Urizbe. ¿Cuál quieres? ¿Quieres ir al Parque Norte o a ver a Jeringa? Escoges. Parque Norte. Parque Norte, listo. Entonces, te ganas un pase para el Parque Norte. Dejas los datos, un pase doble para ti. Te lo vas a dar, un aplauso para él, que ganó un pase doble. ¿Vos sos de Buenos Aires? De Buenos Aires. De Buenos Aires, pues de la Milagrosa, para allá, carrera 33. De la 29. Sí, ahí con la cuarentena, usted sube la Milagrosa, bueno, en fin. En fin, ahí hay, ahí a la derecha. De Buenos Aires y después pasaste a Buenos Aires, Argentina. Qué, 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 qué cambios. Entonces, ¿cómo fue esa vista por allá, en las estranjas? Las estranjas, sí, en otro lado. Pues yo me vendo que no haces lo mismo. No, muy bueno, muy buena. Tuve la suerte de ir a un país que es futbolero al 100%, donde me trataron muy bien, donde a mi familia le hicieron sentir muy cómoda. Llegué a un equipo, pues que de la mano de otros dos colombianos logramos ganar muchos títulos, donde nos quieren mucho. Creo que lo más importante de todo lo que hicimos en Argentina es saber que muchos colombianos viajan a ese país y los tratan de la mejor forma. La puerta que abrimos fue muy importante. Entonces, fueron muchos años de felicidad. ¿Vascano, vascano? Muy vascano, muy vascano. Sí, porque, oíste, vos cuando, tus inicios, vamos a, hacemos un... Pero hace muchos años. En tus inicios, pues, cuando eras un peladicto, que estudiaste en el sufragio, ¿no, güey? Estudié bachillerato en el sufragio. ¿Vos te pusieron a ahogar, pues, pues, o sea, vos le rogabas al técnico, póngame a ahogar, póngame a ahogar. Y te decís, pero escuchaste esa voz y todo esto te puso a ahogar. Más fácil, más fácil. La flautica no me la aguanto, a ver, póngase ahí. Y después ya fuiste cogiendo. Claro. ¿Y entraste a la selección Antioquia? Sí, a la selección Antioquia. Yo estudiaba en el sufragio porque me dieron beca por buen deportista. Buen futbolista. ¿Sí? No deportista, no, buen futbolista. Ya, te dieron ahí, ¿y todavía no dan? Todavía, todavía beca. Sí, a ver, vasca. Eso es muy bueno que ves. Entonces te dieron la vesca y después pasaste a la... Ya después pasé de selección Antioquia, luego me fui a aprobar a Millonarios, regresé a la ciudad y ya me fui para el Pereira y allá debuté. Pero vení, había un castigo, primero la elección Antioquia que era que la gente iba y acompañaba la elección Antioquia, primero ya notaste. ¿Y cómo era el cantisco? ¿Cómo era el cantisco que hacían en la selección Antioquia? De la chagua. De la chagua, eso. De la chagua. ¿Cómo es? No, cantar no, pero yo te digo cómo es. A ver, joven, hágale yo lo canto. ¿Quieres acabar con el programa? No, no, no. Bueno, después lo cantamos. Después lo cantamos. Después, sí. Verán, castor, lo más de vascar, ¿no? ¿Qué hacemos? Vos ya hablas dos de... pasaste al Pereira. Yo fui para el Pereira. ¿Y en qué momento está detrás al Nacional? Yo llego a Nacional en enero del 91. Ah, que ese año quedaron Chaspion. Ahí quedamos campeones. ¿Chaspion que dirigía a Pesláez? No, el bolillo. Ah, el bolillo. ¿Y el bolillo no lo sé? ¿Entonces qué? Mucho bolillo, mucho bolillo. Sí, y vos les decían, a ver, muchachos, interesante, pero discutible, que usted vaya por allí. No, no. Es así, bolillo. Brasbito. De buen temperamento. ¿Y ahí vos te pasaste a la selección? Ya, estando en Nacional, me convocaron por primera vez a la selección colombiana. Y no era muy complicado, te vas a dejar todos mechur y vos, o sea, imponiendo el reggaetón. Vea, con los rapados, pues. Porque todos eran, eran Resnet. El Pib, el Pib, el León, el Tino, todo. Vascano, esa época era... Muy bacana. Donde, pues, con todo el respeto de los que juegan hoy en día, veamos videítos. Veamos videítos pelados. Que es que uno sí veía a Prismero que es suave, pero oye, como viven más interesados en Eurospite, yo no, es que aquí el tren no, pues no va a sostener. Pero Prismero se veía que, entonces, ¿qué? Vamos a cogerla aquí, o si es ya, es ya, aquí un papito. Pues se veía más sangre que hoy en día, no. No, comprometa, se comprometa, hermano. Es que yo, si es que necesitamos desclasificar al Mundial, yo estoy mamá, otra vez. Falta un gol, otra vez. Otra vez, no, nos faltó un gol, nos faltó un montón de cosas. Nos faltaron un montón de goles. ¿Qué crees que nos faltó? Bueno, a la Selección Colombia le falta mucha más personalidad, sobre todo a los jugadores. Me parece que ellos se acomodan muy fácil, son muy conformistas. De hecho, el futbolista colombiano siempre ha sido muy conforme. Los que hemos tenido la suerte de jugar en otros países, sobre todo en la Argentina, nos hemos dado cuenta que no se puede uno nunca conformar, que siempre hay que querer más, hay que querer ganar. Pero para ganar siempre hay que prepararse bien. Y al jugador colombiano le cuesta mucho en la preparación, es muy relajado. Después, cuando vienen los compromisos calientes, le cuesta la responsabilidad. Sí, es que los compromisos calientes es muy cuesta. Tengo más de un compromiso caliente y me cuesta, me cuesta. Invítame. Vení, aquí dice, vos ha sido campeón con Bosca, en el fútbol argentino, en Copa Libertadores, en Intercontinental, campeón con Nacional. ¡Eh, qué, ahí! Sí. Yo también jugué en el Atlético Chúpame Este Penco, mi hijitista. ¿Y de qué jugabas? Yo era el menos calidoso. Me decían su sodona. Su sodona. Jugaba de medio. Medio tronco, medio malo. Medio hueco. ¡Ah, qué caja! Pero entonces, para lograr esos títulos que vos lograste por allá y por aquí, ¿qué fue lo más importante? O sea, ¿qué era lo que vos más destacaste de haber logrado todas esas cosas? No, en general, lo que yo más destaco de mi carrera es sentirme siempre ganador, pero siempre prepararme la mejor forma para ser ganador. Nunca guardé nada, siempre en el entrenamiento quise ser el mejor para que después en los partidos las cosas me salieran mucho más fácil. No, no, espéreme, profe, que yo en el partido espére irá. Siempre están. Ah, entonces quedes en la banca, papito, espére irá, que aquí en la banca... O en la tribuna. Ah, sí, ya este man es muy drástico. Ya este man, sí. Vení, vos, ¿cuánto le pagaste a Maradona para que pusiera la camiseta del nacional? O él te dijo, claro, sí, chao. Él me pagó a mí. Sí, sí, te dijo. No, 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 por amistad. Sí, son muy buenos amigos. Muy buenos. Lo tenemos en la línea Maradona como esa. Ojalá. No, no. Ojalá. Debe estar allá pensando en el mundial ese clasifico. Nosotros también nos va a tocármelo por nuestro plasma. ¿Pero qué se va a hacer? Una pregunta de faláctula. Así como de pregunta de faláctula. ¿Qué tiene que hacer el mediocampista de hoy en el fútbol de hoy? ¿Y cuál era tu mayor fortaleza en ese campo? ¿Sabes? Ah, qué caja. Qué caja. Pero sí, ¿o qué caja siempre gusta? Me me corchaste. Sí. Sí. Nunca me han preguntado eso. Siempre nos preguntan y respondemos lo mismo. ¿Y qué daba más duro, vos o Bermúdez? No, Bermúdez. Dos metros. ¿No se mandaba el doble? No, es que ¿sabes cómo hacíamos? No. Yo arreglaba con él que yo primero pegaba una patada. Y cuando me venían a abraviar a mí, yo me paraba detrás de Jorge Bermúdez. ¡Fue, fue! Entonces ya con él, ahí me defendía y quedaba yo tranquilo. ¿Qué pago con el pelado? Eso. ¿Cómo? ¿Qué pago con el pelado? Ah, qué caja. Ay, porque es que... A mí me llamaba mucho la atención que yo le decía... Yo veía que todo el mundo, el pastrón, el pastrón era aquel que le pagan los jugadores del Boca, ¿o qué? ¿Cierto? Vos te van... Vos te van a estar llegando, don Bermúdez, pa' un permisito. ¿Por qué le decía el pastrón? ¿So qué le...? Porque el día que él debuta en Boca, le pega una patada a un brasilero. Y desde ese día dijeron, ah, llegó el patrón a la defensa de Boca y así quedó bautizado. ¡Ah! Fácil. Esa es la clave, ya saben pues. ¡A patear brasileiros! Llegó el pastrón. ¿Cómo era verdad? Aquí... Aquí que a mí me dicen, no, que gocen, yo no me puedo guardar al chicho porque me meta con el chicho, me meto con todos los sureños. ¡Salud pa' los sureños! Seguro, seguro, sí. Muy amigos míos. ¡Salud pa' todos los sureños! Un abrazo para ellos. Me caen bien, me caen bien. Diga que no. No, no, claro. No, no, no los sureños. Vení, y ellos saben que en argentina dicen que vos querés más al Boca que al Nacional. Me imagino que sí. Deben de saberlo porque si soy yo, ¿quién siempre lo ha dicho? ¡Ay! Sí, ah, güey. Claro. No es más caro que... Porque en Argentina tenés vos los sureños, pero ya, pues, del del continente. Del sur. Y la gesta, ¿ya todavía te recuerda, te quieres mucho? Me quieres mucho todavía. ¿Vos vas ahí? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿La rompiste? Así dicen. Sí, la rompiste. La rompiste. La rodilla. Yo veo mucho force. Yo veo mucho force. Sí. Sí, decímelo. Tenemos aquí a Jorge. Jorge, contámelo. Jorge Bermúdez. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué más? Muy buenas noches. Bienvenido a Desusos Show. Buenas noches. Hola, hola Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué más, hombre? ¿Bien o no? Bien, bien. Eres un paspi. Guau. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Pues me parece, me parece paspi. No, no, no. El madre conoce la belleza. ¡Oh! Suso, pero... Primero muerto que bombardeado, pelado. Ahí sí estamos, pues. Pero salgo, por favor. Suso. Gracias, gracias. Suso. Suso. Suso queda en duda. Suso. Es igual a mí me da como rabia que te llamen tantas mujeres y que te digan paspi. Pues a mí me pareces paspi. Y ahí igual yo te veo mucho. Estás lindo. Ay, Suso. A ver, a ver. ¿Qué es esa envidia, pues? Pues, el man reconoce. Yo, por ejemplo, sé. Yo donde ve a Bralpillo le digo, viva usted, es un galán. El man me ve a mí y sabe. Yo soy su prototipo. Suso, ¿y sabes qué? No. Sé que tienes un Renault Megane. Un día paro y te doy un pico. Es un papacito. Chao, Suso. Te cuidas y un besote. Chao, gordo. No, 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 no. Ah, estoy aquí. Hasta hoy llegaron las llamadas en vivo. Hasta hoy llegaron las llamadas en vivo. Porque me caso. No con él. Con Jessica Yu Jamie. Hay que afianzar esta relación. Chicho. Pero muy rápido, ¿por qué? No, Chicho, hablemos de temas del fútbol. Bueno. El fútbol es sudor, el fútbol... Ah, qué ca... No, ese closet estaba tan estrecho. No. Este programa es multicultural. A mí, para que después el gerente no diga que es que no, que solo los niños. No, aquí ya mató el mundo. Gerente, me cae bien. No, vaya la quita de este programa. Gerente, te asmo. No, no. Ahí está, debe estar tu mamá cuidando a los niños. Ah, no, no. Veala, aquí, vea. Vamos a la mamá de Gerente. No la manteníamos que... El poder detrás del trono. Lo que ella diga. Y ahí está con el hermanito. Vesni, ya hablaste. Volvamos con el Chicho. Bueno, hablemos temas de hombres. Sí, sí. Yo siempre me ha llamado la atención. Han viajado mucho el fútbol. ¿Permiste viajar mucho? Muchísimo. ¿Cierto? ¿Ustedes qué hacían en el avión? Pues, en el avión, pues... Por ejemplo, esa vía para que ustedes estuvieran patos que ustedes durmiendo. O no había el más cansón. O vos comprabas pollo para comer en el avión. O no dejaban dormir. ¿O qué hacían, qué hacían? Por orden, por orden. ¿Qué, qué? No, jugamos cartas. Eh... Sí, llevamos comida. Me cato. Sí, porque es que en el avión. Pollo, pollo. De todos, sí. Escondiditos. ¡Ay, nos pilló la zapata! No, la zapata no. Bianchi. ¡Ah! ¿No los dejaba? No, no los dejaba. Yo que siempre pensé que Bianchi era del regreso a futuro. ¿No has visto la película? Parecido, parecido. El profesor, el profesor. Y hablando ya de esos viajes. Vamos a ver de los vuelos. Vamos a ver aquí cómo está quedando el aerosuerto. Vamos a ver cómo está quedando el aerosuerto para los Juegos. Mientras nosotros tomamos agua y yo paso el calor de la llamadita. ¡Ay, María! En esta sala desllezgada no hay llorada. No hay nadie que recibe con papallera. Porque es que los vuelos de aquí son corticos. Entonces la gente está para ahí dos o tres días en choscó. Buenas pastas dos. Entonces no tiene tiempo de extrañar al que se va. Dos o tres. Sigan, sigan. Tranquilos, ya se salvaron. Eh, preocupen. No pasó nada. Uno visbir aquí al lado del aeropuerto con este ruido tan rastro. Pero para eso tenemos una barrera anti ruido. Me vas a decir que esa barrera pues... Esa es la que yo necesito en la casa porque viven unos hermanos que ponen vallenatos todas las noches. Bueno, podrán vender esas vallas que merman el ruido. Para uno con la mujer de uno cuando le eche cancleta uno sube el ruido. Y puede seguir hablando lo que le hagan. Es una buena idea, puede ser. Sí, estrategias, cascumen, cascumen. Eso, a ver, que es Cusca. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Estamos aquí con este viento tan bueno, tan agradable. Te peinaste, te peinaste el viento, te peinaste. No, vamos a ver si a mí me peinan. Si me acomoda este bigoste. Oye, este vale Charlie, ¿y esa vaina qué es? Eso es para uno tirar el lizadero. Suso, ese no es un hueco. Ese es un túnel que se utiliza para el transporte y selección de equipajes. Eso, cuando tú llegas a un counter, te chequeas, dejas tus equipajes. Ese equipaje viene por una banda transportadora, la cual va al sótano, y la suben y sale directamente hacia la aeronave para embarcarla. La plataforma es donde se ubican las aeronaves. Eso va a ser intervenida dentro de un año, mediante pasarelas de abordaje que van a llegar directamente hacia las aeronaves. ¿Qué, qué? Dígame. Suso, ¿dónde estás? Estoy en plataforma coordinando. R. R, ¿al momento cómo va la operación? La operación va espectacular. Estamos coordinando. Ya encontramos muchos sospechosos. Encontramos cuatro mulas, tres terneros. R, cambio. R, cambio. ¿Cuántas maletas tiene ahí? Sí. Pues tenemos todos los jugadores de la selección. ¿Cuál qué dice? 22 maletas. Y un técnico que no sirve para nada. R. R, Chuchu. Seguimos la información. Listo. Calvia y fuera. Suerte peslao. QTH. Ah, qué caja. Negra. ¿Cuánto vale el alquiler de... O sea, la parqueadita de un jet mío ahí? No, gratuito. Yo tengo un jet que le dicen la chocolatina. El que le entendió, le entendió. Oye, ¿sabes qué? Me gustó mucho todas las reparaciones que estaba haciendo. Voy a hablar con los chinos. Los que me mandaron a supervisar. Y te voy a dar 10 puntos. Es el este. Very good. Está todo espectacular. Vamos y lo invito a la cafetería. Ah, me has invitado a la cafetería. Eso me gusta. Con invitación y todo. Y pagas vos. Claro. Invitamos también a toda la comunidad. Ah, bueno. Entonces, vamos a invitar a toda la comunidad que conozcan la zona de comida. Gratis que él paga. Él ya dijo en Cásmara. Uy, estoy. Muy vascano. De verdad que quedó muy bueno esto. Y esta es la zona de comida. Esta es la plazoleta de comida. Ay, plazoleta. Oiga, pero tienen mucha demanda, pues. De eso se trata. Estamos incentivándola para que venga la gente a consumir. Estamos abriendo las nuevas pasarelas. Pasarelas que antiguamente venían años atrás a mirar la salida de los aviones. Ah, o sea, para la gente chismosa aquí. Sí. Igual en José María también estamos ampliando la zona de comidas. Ah, no. Pero es el este. Me encantó eso. Oiga, pero estás botado, pues. Sí. María, qué invitación. Qué invitación. Qué invitación. Un tipo de chable. No, pues, no. No, no, pero vascano. Estamos en austeridad. Estamos en austeridad. Estamos en austeridad. Estamos en austeridad. Pero me gustó eso. Te felicito, ¿verdad? Esto está quedando muy periscú. Lástima. Lo feo, pues, pero está quedando muy bonito. No me tiraron. Ay, tan lindo. Para ti, para la comunidad. Lo importante es que lo utilicen toda la comunidad, porque para eso es el objeto de esto. O sea, para que los juegos, en los plays suramerican, o sea, los juegos suramericanos, los extranjeros vengan y digan, wow. Oh, yeah. De eso se trata. Colocar a nivel internacional un aeropuerto como son José María Córdoba y Lola y Herrera en categoría 2, categoría B. Pero, oiga, yo nunca había tenido un extra que se aprendiera el libreto tan bien como usted. Sí. Lo felicito. Espectacular. Gracias por venir. Muy amable. A la orden. Gracias, de verdad, por regalarnos este maravilloso. A todo lo que tiene que hacer uno. A tu salud. A tu salud. Todo lo que tiene que hacer uno, por un título inderechable. Bueno, volvamos ahí con desusos. ¡Chau! Y ¿sabe qué? Le voy a hablar con los chinos. Sí. Y, felicitaciones. Gracias. Ellos me mandaron a supervisar esto y... No quedo, ven y es bu. ¡Ah, qué caja! Estábamos serios. No estábamos hablando de ninguna llamada. Ninguna llamada de Nastie. ¡Ay, María! ¡Qué calor! Oye, hablemos del Nacional. Eh... Del Verde. ¿Cómo está el equipo hoy en día? ¿Cómo es que pensás? Vos sos hincha del Nacional, ¿cierto? Muy. Vas a pensar como hincha, pues. Sí. ¿Cómo ves vos el equipo? Muy regular. ¿Sí? Sí. ¿Qué le falta entonces al Nacional? Jugadores. No juegas. Sí. Pues, eh... No falta... Yo digo, o sea, la teoría que yo te digo, con mucho respeto, pues, de los comentarísticos y todo, es que hace falta un mal LISDER. Un mal en la amistad, en la cancha que diga, entonces, ¿qué? Eh, usted para allá. Yo pues, mijo. ¿Qué más? Eh, Aristi, ¿no? Eh, 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 eh. Pero es verdad. Desde que se retiró Víctor Aristizábal, se perdió todo el liderazgo nacional. Ya, ya, va hasta, va hasta el liderazgo. Y no ves a ningún prototipo así como... No. No. No, no, no. Qué contundente, ¿no? No, tan, no. De una. Oye, y los... Y ya, pues, hablas todo, porque yo soy periodístico, pues. Nunca tuviste problemas con periodísticos. Oiga, es un chisme tuyo. No, que imagínate, chisme, chisme. Chicho tiene peluca, ¿no? Sí me ha sido el chisme, pues. No hay dicho, no jodas. Manes tan chismosos. Porque aquí, por ejemplo, hablas dos. Vos lees. Aquí tenemos hoy de nuestro pastrolinador. Vamos a leer esto. Otra forma de estafarar. Ah, vea. Esta noticia. Llegó la yasma aquí a Medellín. Este periodístico a Disney. Llegó la yasma a Olispisca. Que es traída desde Bolivia. Llegó prendida desde Bolivia. Yo no sé cómo la hicieron para traer la prendida en el Asbión. ¿Cierto? Va a durar prendida hasta que se acaben los juegos. Va a superar el reto que tiene mi tía. Que duró prendida como 15 días. Ya hablé este. Entonces, la idea es que lo roste. Gracias. Y lo bueno se te devuelve. Tienes que devolverlo a mí. ¿Cierto? Eso. Ahí me dijeron. Tienes que decir la cuña. Pasa algo bueno. Pasa ADN. Eso. Vea. Rótenlo ahí. Róstenlo. Tingo. 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 Tango. Cuento un chiste. ¿Vos no fuiste el que llamaste? Bueno, en fin. ¿Te gustó la llamada, Suso? A ver, a ver. ¿Has insistido mucho en la llamada? No, no nos cales. Lo que pasa es que eso va a revitir. Ah, bueno. ¿Fue programada? No, no, no. No me calentes. No me calentes, Chicho. ¿Qué? Que yo no como de patrón. ¿No vas a comer? ¿Pues de qué? Eh, te llamo aquí a Dayan Giraldo. Esperemos que sea una vieja, que sea una vieja. Dayan, buenas noches. Hola, Suso. ¿Cómo estás? Ay, tan contento. Feliz. De escuchar esa maravillosa voz. Dayan, buenas noches. Sí. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bueno. Ah, sí, estoy bien. Dicho por mucha gente. Ah, qué caja. Este programa cada vez sale más bueno. Dayan Sista, mi amor. ¿Cuál ha sido el mejor jugador o el jugador más tronco que vos has visto? ¿Te gusta el fútbol? Sí, pero no conozco mucho. Pero para mí es David Ospina, el mejor arquero. Ah, Vascano. ¿Y que le querías preguntar algo al Chicho? No, quería felicitarlo. Soy hincha nacional, me encanta cómo jugó y todo lo que hizo por el equipo y toda su carrera. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Muchas gracias. Ok. Con mucho gusto, Chicho. Felicitaciones. Ay, tan lindo. Ahora soy yo, Suso. Suso. No, yo tengo lo mío. Sí, yo sé, yo sé. De eso estoy seguro, Suso. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Dayan, mi amor. Te has acabado de gastar un pase doble para ir a ver a Jeringa en el Teastro Pablo Estobón. Este viernes para que lo vaya a ver de Showman. Teastro Pablo Estobón, 8 de la noche. Muchísimas gracias, Suso. Es un pase. Muy bien, Chicho. Muchos besos y abrazos. Mejor. Bien, bien. Ya, sí, sí. Gracias, gracias. Ya, no, ya, ya. Chao. Suso, ese final fue lo que faltó en la llamada que te hicieron. Uuuuh. Besos y abrazos. No, 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 no. Acá no, caco. Tranquilo, tranquilo. Este programa lo pasamos a la señora suya, mi hijo, no se preocupe. Vamos a tirarnos los lados. No, ella lo está viendo, lo está viendo. Sí, un saludito, un saludito. Claro, mi amor. Bueno, vamos a... Yo también tengo, hablando de saludito, yo también tengo aquí una gesta para saludar, ¿cierto? Al soco de que me dijeron, vea, un saludo para Lina Penazgos. Ojo pues, Lina Penazgos, que es una de las que trabaja aquí en Telemedicine. Me dijeron, es que tiene minerales en el esfínter. O sea, cálculo renal en mí. Cálculo renal. A José Santiago Muñestón, que está cumpliendo 11 añistos hoy, que está por aquí, José Santiago, que está por aquí. Vea, la de Chisquito está cumpliendo 11 añitos. ¿Cierto? A Carla en Buenos Aires, una venezolana que vende los mejores perros de Buenos Aires. Y vende carne asada, y si usted no le paga la asada es ella. Y a las de Teledastos. A, ojo pues, a Antonio Brasbo y para toda la familia Osquendo, allá en su casa, en especial a Doña Luz. A Don Darío. A Jimmy Humbert, o sea, Jaime Humberto. Él se presenta así. A Morisca Los Doña, la familia de Los Doño Betascur. A Jason Andrés, en Urasbab. A Isabel Cristina Rodríguez Uribe. Suso, ¿estás bueno? Así, eso sí hay que leerlo. ¿Cómo? Es una vieja, es una vieja. A ver, yo... Vea, mi hijo, vea. Suso, ¿estás bueno? Ojalá y llegaras a venir por Asca, Urabazo. Ah, sí, sí, vea. Me felicito. Pues, Lau. Es que lo felicito este. Pues, Marce Salgado del San Juan Bosco a todos los del colegio San Juan Bosco. Es que mira, es que somos de San Juan Bosco, de 11, de 10 y nos dicen, es que el grupo de las estrellitas. Ay, será porque en clase viven en la luna, mija. Al grado 11 de San Bernardo Arango Macías, a colegio Rafael Pongo, a Rafael Pombo de Cartago, que es el poneta de los policías, Rafael Tombo. Entonces... Andrés... Andrés Falla, más visto en Medellín, en Cartago Barge, para todos allá. Adán y Rosmán y toda la gente del oriente. Se es nece del orieste. Oh, pues. Oh, pues. Esto es muy interesante. Paula Azdrea Torres. Suso. Quiero decirte que soy fiel admirador a Artur. Espero que todo siga saliendo súper como hasta ahora. Quería pedirte que hablara sobre un tema especial para muchas personas que piensan igual que yo. Pero es que tú lo tienes al cerco a uno. Y así no aguanta. De verdad, te admiro mucho. ¿Y cuál es el tema? Te dejo ese dato, pues. Y no te tira el charco. Te tiraste tú solita. Hola, Suso. Paz, pide mi vida. Mi mamá te manda besitos por allá. Pelado. Eres el amor platónico de mi mamá y el mío. Yo acabo con la familia. Aquí estamos. A todos. Ah, a la gente en Pereira y Manizales, que mañana estaré por allá visitando las emisiones y los programas. Un saludo a Jorge Resdón. Y para el Planeta Usbano Televisión. Y para su presentador Luis Misguel, que esta semana estaré en el Eje Cafestero celebrando con ellos los cuatro años. Voy para el Eje a partir de Mañazna. Ya, ¿estás bien? A Olímpica, a todos por allá. En fin, a todo el mundo. Todo el que haya en el Eje. Siéntase saludado. Sí, porque es que tras viernes nos ponemos aquí. Oíste, hombre, don Chicho, pues, ya continuando. Vamos a hacer una cosa. Vos ahorita dijiste que vos eras un... Vos eras un... ¿Cómo es? Un representante de jugadores. Representame. Juguemos, teneme fe. ¿Vamos a jugar un desafío o qué? Cuando te veas, sí. Ah, venga, pues. Vamos a jugar. Yo necesito una persona del público. Alguien del público que se suba para jugar Chicho. Yo, venga, venga. Venga usted. Eso. Entonces, mientras eso se suben y cuadremos todo esto. Producción. Para que cuadremos todas las cosas. Vamos a poner unos arco aquí. Vamos a ver. Usted contra mí. Y él es el árbitro. Y él es el referee. Usted me cae bien. Más todo perdido, eh. Venga, venga, venga. Venga, venga. Tranquilo. Le presento al Chicho. Un aplauso para él. No, pero no puedo. Ok. Sí. Sí, sí. ¿Qué opes, Lau? ¿Cómo te llamas vos? Ay, Suso. Johnny Castañeda. Johnny Castañeda. Ya, 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 ya. No, yo ya. Todavía voy más inseguro. Parcero, ya te cuajo, cuajo. ¡Eso! Es que lo sorprendí, lo sorprendí. ¡Ay! Que así nos tocaba primero. Entonces, vea, la idea es... Usted chuta para allá, yo chuto para acá. Usted es el árbitro. Y chucho... Eh... Chicho, voy a encontrar. Es que chucho. Venga, espere, espere. Espere, yo caliento. Así calienta. Bien. ¡Juegue, juegue! No, pues déjese venir. ¡Venite, pues! ¡Ay, juez madre! ¡Tíramela! Este mal no colabora. ¡Casi, casi! ¡Eh! ¡Dale, dale! ¡Llámame a Bermúdez! ¡No se ría que esto es serio! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi daño un televisor! ¡Eh! ¡Pero pita alguna cosa, juez! ¡Pero sol... ¡Ay! ¡Eh, juez! ¡No viste! ¡Ah! ¡Pero pate a favor mío, hijo! ¡Venga, espere! ¿Qué? ¡Pero pate a mí al patrón! ¡No, no! ¡Pero pate! ¡Pero yo lo hago, bra! ¡Ah! ¡Qué ca... Iluminame. Ah, pero espera. Haceme un Zunaski del que va a cobrar así como Riquelme que juega con asco. Riquelme juega es que... No. Y Giovanni juega con angustia. Ay. Bueno, ya esto se acabó. Llame más. No, no, no. ¿Qué? Saco yo. Ah. Con este mano vamos hasta las 12. Lo mío no es el fútbol. Nos dimos cuenta, ¿no? Pero está en buen lugar. Importantísimo el árbitro, ¿no? Fundamental. Eh. Eh. Parecía un delegado. Fue a juego de espectáculo. Eh. A ustedes. Muchas gracias. Chicho, gracias por haber venido al programa. No, gracias por invitarme y ADN. Muchas gracias por la información que nos pasa todos los días. Y gratis. Ajá. Ajá. Bacano. Este, Mauricio Serna, socio mayoritario de ADN. Sí. Sí. Muchas gracias. Un aplauso para el árbitro. Adiós, Que muestre la camiseta que tiene. Eso, vale, va. Muestre la camiseta. Muestre la camiseta. ¡Ehh! Eso, vié. Dentro de ocho días. Bascana, Bascana. Dentro de ocho días vamos a rifar una del show ball. Sí, una de camiseta mía del show ball. La vamos a rifar dentro de ocho días, pa' que vuelvan a mencionar el show ball, ¿cierto? No, es que yo voy a aprovechar El sábado El show ball volvió a aparecer Jugamos en Bogotá El domingo jugamos en Cali Selección Colombia contra Selección de Sudamérica ¿Y por qué escogieron ya el show ball? ¿Ya no aguanta la cancha grande ustedes? No, ya está muy grande para nosotros Pero es verdad, eso es verdad Sí, sí, porque se asgotan No es lo mismo A ustedes Muchas gracias Muchas gracias a todos por haber visto este maravilloso programa Acuéstense tranquilos Se pueden acostar relajados Recuerden, todos los miércoles Estamos aquí a las 10 de la noche De Susos Show Con respetición Los domingos a las 8 de la noche Hasta luego Feliz noche Aquí me quedo con el chicho y el árbitro Ahí salen los duros Pase, pero no me viste El amague El amague, yo de lo suyo Un man iba para una moto así Iba para el suroeste Y decía Amaga a la derecha Un aplauso para el chicho Un aplauso para el chicho Un aplauso para el chicho